Valdero, llorada, germa, abona, suratita hermosa mar, se volve un volado mar, llevo os pondré una calle dentro de vuestra serralla, que romperá una muralla, ni jamás no se destrabe, el mazoi quedó detrabe, según ejeros los pondré la ley, que vos quedas, ven, 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 ven o menos a visitar, se atapar los agujín de toda la cabaza postra, con la ferramenta nuestra, sin que me donar finer, nuestro padre está en ver, que vos hijos sentó como mí, que lloró la cor de ti, se faró lo que le sentar. Voy a clavar vuestro bolín, y untar bien en el altar, sin que despedas de par, min torres, nete, bucín, y montría, que es andil, por todas las bolsas, bandellas, entre todas las doncellas, vos heredas de mi mar.